Miren nada más, el bombón reacción de lo corto. Miren nada más, el bombón reacción de lo corto. Miren nada más, el bombón reacción de lo corto. Amigos, la verdad que queremos recibir ese amor, ese apoyo de todos ustedes, por favor. Ese amor, ese apoyo. Y es muy fácil. Sí, sí. ¿Cómo? Hay un botón ahí que dice, suscríbanse. Suscríbanse. Sí. Y con eso, pues, nos envían el amor y el apoyo. Y es muy fácil, solo un clic. Suscríbanse. Adiós. Adiós. Adiós.